Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de G'mon o Mega Red, quinto capítulo. Soy Dazatoshi Caption y vamos a cruzar el monte in moon. Unido. 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 y y y y y y y y y Bien, ahí vamos. Bien, ahí vamos. Bien. Bien, ahí vamos. 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 Bien. 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 vamos a pasar en tu Pokémon ya se deja deja Pokémon Vamos a manchicar Manchete Fumante Ya vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiraatures Tira Me Tira y vamos y vamos no 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 ¿Qué te pasa si no es el dejo? ¿Qué te pasa si no es el dejo? y vamos y 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 Vamos a iniciar este canto ¿Vale? Mentionale con Takari Si vuelve a ir por vibrato Si sigues por vibrato 분석ate ¿Eh? 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 Vamos... ¡Punto a Karin! ¡Papación! ¡Vamos por aquí! Me la vuelto... ¡Bien! ¡Vamos por aquí! ¿Eh? ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Gracias! 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 se que va a tener un trill... trillian pero vale no nada ¿Qué pasa? 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 Para empezar mi capítulo, para hacer todo junto y para ir por... Charmander Creo que hasta aquí llegamos el video de hoy Adiós Adiós